Sudores ardientes y pies húmedos A Cristo y a sus seguidores les cuesta fuertes aguaceros y ardientes sudores si han de ganar el tope de la montaña. Pero aún así nuestra delicada naturaleza quisiera que el cielo viniera al lado de nuestro lecho cuando dormimos, que se acostara con nosotros para que vayamos al cielo en cálidas vestimentas. Pero todos los que llegaron allí encontraron pies húmedos, fuertes tormentas que le arrancaron la piel del rostro, vaivenes y muchos enemigos en el camino. Siempre buscamos la respuesta rápida, la solución simple, olvidando completamente que el cielo no se llega a nuestro lecho. Los violentos, dice Jesús, lo toman a la fuerza. Traté de decirme que la espera o la separación o la incertidumbre no eran lo más difícil de soportar, sino el silencio. 17 de agosto de 1948 El silencio comienza a arrastrar mi alma. Es una clase de espera que no oye voz, ni pisada, ni ve señal. Siento que podría esperar 10 años a no ser por esta espera, este silencio. Me he pasado la noche al lado de una lagunita que sostenía el silencioso cielo en su corazón. No había ondulación alguna, ningún movimiento. Señor, permíteme ser esa laguna. Ese arrastre del alma, esa extensa agonía del anhelo. ¿Qué son estos sino los fuertes aguaceros, los ardientes sudores, los pies húmedos de los cuales Rutherford, ese viejo santo, escribió tanto? Sus cartas están llenas de ellos. Jamás ha habido otra ruta a la gloria. Desde los primeros relatos de Israel hasta el relato de la venida de su Hijo como hombre a la tierra. Dios siempre ha llevado a los hombres a través de mucha tribulación. No hay ningún dulce atajo. ¿Fue necesario que Dios probara el calibre de sus criaturas por 40 años en el desierto? ¿Acaso 40 días no hubieran bastado? El proceso debe seguir, seguir y seguir. John Bunyan lo expresó así. Has elegido el camino más duro, pero va derecho a la cumbre de las montañas. Mediante los asuntos del corazón, Dios muestra nuestras verdaderas intenciones. Para saber si guardas sus mandamientos en tu corazón, Él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Pero el maná no era lo que el pueblo quería. Era el puerro, las cebollas y el ajo. Era el pan y la carne, el vino y el aceite. Comida ordinaria. Así es con nosotros, somos hombres y mujeres creados. Si Adán necesitaba a Eva y ella fue hecha de él, ¿acaso no será natural entonces, no será completamente apropiado y apto, que los hombres y las mujeres tengan hambre el uno del otro? Ciertamente es natural. Sin embargo, no es la única cosa que Dios tiene para nosotros. No se supone que vivamos meramente por lo que es natural. El sustento ordinario nos llena el vacío en nuestros corazones. El pan no bastará. Necesitamos sustento extraordinario. Necesitamos el maná. ¿De qué otra manera aprenderemos a comer si nunca estamos hambrientos? ¿Cómo educar nuestro paladar para las cosas celestiales si estamos saciadas de las terrenales? El sexo simplemente no bastará más que el pan. Mi corazón estaba diciendo, Señor, llévate este anhelo o dame lo que ansío. El Señor respondía, Debo enseñarte a anhelar algo mejor. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor. Dios sabía que darme a Jim cuando lo deseaba, no proveería el entrenamiento mucho más importante que necesitaba para las cosas por venir. Era el aprender a comer ese pan vivo siempre suficiente para un día, no en adelanto a los cinco años que temía, que se me enseñó, disciplinó y preparó para cosas posteriores. 6 de julio De Robert Louis Stevenson Cualquiera puede llevar esta carga, a pesar de lo que pesa, hasta la noche. Cualquiera puede hacer este trabajo, a pesar de lo difícil, por un día. Cualquiera puede vivir dulce, paciente, amada y puramente, hasta que caiga el sol. Y esto es lo que la vida realmente significa. Simplemente una pulgada de plata luminosa en las tinieblas que se fue rápidamente. El recuerdo de su belleza es una parábola encantadora. 7 de julio La luz diaria es perfecta esta mañana. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, 8 ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre necesitará aprender obediencia? Otra traducción de ese último versículo habla de la escuela de la obediencia. Cristo tomó el curso. Nos pide que nosotros también lo tomemos, pero no solos. Nos llama a la camaradería de los compañeros estudiantes. Disípulos, dispuestos a someterse al juburoso programa que el Padre prescribe para el Hijo. Es la misma figura verbal utilizada en Deuteronomio para los israelitas. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su Hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ellas. La única tierra que podía imaginar que encajara en esa descripción, era aquella en donde habría de ser esposa de Jim. Esa sería una tierra buena. Habrían arroyos, manantiales, aguas desbordadas. Todo lo que pueda saciar la sed. Allí, seguramente, aun si viviéramos en una tienda de campaña o en una cabaña, jamás viviríamos en pobreza o nos faltaría algo. Tenía mucho que aprender. Jesús me decía lo que le dijo a sus discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis olvidar. Debo confesarte, Beb, que me he lamentado hasta por lo lejos que llegamos en nuestro contacto físico. Y eso fue muy poco según juzga la mayoría. Debemos resguardarnos en cuanto a esto si alguna vez volvemos a estar juntos. Porque me excitó el apetito por tu cuerpo, lo cual se transformó en ruinas al ponerme a hacer la obra. Debe ser dura conmigo en cuanto a esto. Sé que no somos el mismo parecer o manera de pensar. Siento que necesito más de la tuya que de la mía. Aquí Nietzsche tiene una palabra para nosotros. Uno debe dejar de ser probado cuando sepa que sabe mejor. Eso lo saben todos quienes desean ser profundamente amados.